y ahora nos acompaña la logopeda Nuria Lorenzo. Nuria, buenas tardes, bienvenida una vez más. Muy buenas tardes. Y hoy nuestro último día porque ya despedimos y cerramos temporada, así que este será, vamos a decir, nuestro penúltimo encuentro, a ver si la próxima temporada nos volvemos a encontrar. Yo sí, ustedes me invitan, yo encantada de venir. Y si tú vienes, nosotros te invitamos. Así que entre nosotros queda. Nuria, sin perder tiempo, hoy vas a hablar de la dislalia. ¿Qué son las dislalias? A ver, la dislalia es un trastorno de la articulación. Es lo que cuando, los típicos problemas que tienen los niños a la hora de articular, que no se les entienda a la hora de hablar, todos esos problemas que presentan los niños a la hora de hablar son dislalias. Y hay diferentes tipos de dislalias. Y se presentan casi siempre en la niñez y en la juventud, pero muchos niños a lo mejor no dicen la R con 10, 12 años, pero mayor que eso no suelen presentar problemas de dislalia. Y hay varios tipos de dislalia. Está en la dislalia evolutiva, que es cuando el niño empieza a hablar y no se le entiende, pero con el paso del tiempo y con trabajo de logopeda, pues se corrigen esas dislalias y el niño habla perfectamente. Luego están las dislalias audiógenas, que es cuando los niños no discriminan bien el sonido. O sea, lo que nosotros le decimos, para que repita, por ejemplo, le decimos tomate y el niño dice ate. Eso es una ecolalia de la palabra, pero a lo mejor tú le dices tomate y el niño te dice pototo, por ejemplo. Entonces, no está discriminando bien la palabra que tú le estás diciendo. Entonces, al no descifrar bien el mensaje, es que a lo mejor hay algo de dificultad a nivel auditivo. Luego están las dislalias orgánicas, que es cuando hay un problema en los órganos del lenguaje. Lo que hablábamos cuando una persona padece un ictus, que aparecen las disartrias, ¿vale? Porque hay una afectación a nivel neuronal. Y después están las disglosias. La disglosia es una dislalia orgánica, pero porque hay una malformación en los órganos del habla, ya sea en el labio, en el paladar o en la lengua. Los niños que seguramente todos hemos visto algunos que tienen labio leporino, que se les ve el labio aquí cortado, que está cosido o que tienen un paladar por dentro que está unido con la nariz, que normalmente esos niños cuando ese paladar está fisurado, ¿vale? Es una fisura palatina, pues hay que unirlo atrás porque lo que comen suele salir por la nariz. Entonces hay que trabajar mucho ahí el control de la respiración, el control del lenguaje y la comida, porque suelen expulsar lo que comen por la nariz casi siempre. Y luego están las dislalias funcionales, que son las que vemos que son trastornos de la comunicación, pero porque a los niños no se le entiende bien cuando hablan, porque en vez de cuatro dicen cuatro, pego, que hacen esas omisiones. Entonces, bueno. Y luego están las dislalias, están los errores que los niños hacen por omisión. Omisión es que el de cuatro, cuatro, que omiten un fonema. Luego están las de adición, que le suelen poner fonemas de más, por ejemplo, en pulpo. Muchos niños cuando tú le dices pulpo, te dicen pulpo, al final añade una L cuando no va, eso es por adición. Luego está la sustitución, cuando sustituyen un fonema por otro. Murciélago, murciégalo. Sustituyen uno por otro. Y el de distorsión, que eso suele pasar mucho con los fonemas de las palabras trabadas. Por ejemplo, con, no sé, a ver si me ocurre una palabra trabada, frenillo, pues, fe, 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 llino, o, ¿sabes? Suelen cambiar la palabra por completo. Entonces, cuando pasa esto, cuando tenemos algún tipo de niños que veamos que nuestro hijo no habla bien, pues, lo más lógico es acudir a un profesional que evaluará si el niño tiene algún tipo de dislalia orgánica, funcional, evolutiva, lo que sea. Entonces, eso, el logopeda lo es. Y nosotros solemos evaluar el lenguaje. Yo he traído aquí, tengo un poquito de todo sembrado. ¿Te has traído tú la consulta hoy al programa? Sí. Trabajamos primero, evaluamos el lenguaje espontáneo. El niño, nosotros hablamos con el niño, le preguntamos que cómo está. Y, bueno, el niño nos cuenta lo que hace en el cole. Con eso ya podemos un poquito evaluar el lenguaje espontáneo. Ahí ya tú ves las distorsiones que puede tener el niño a nivel de lenguaje. Luego evaluamos el lenguaje dirigido. Nosotros le preguntamos al niño y el niño contesta. Y muchas veces yo utilizo estas fichas que son para que el niño describa. Entonces, al describir vemos qué tipo de problemas hay a nivel de lenguaje. Y para hacer un diagnóstico más específico, se utiliza el registro fonológico, que son un montón de fichitas en las cuales están todos los fonemas. Entonces, nosotros le vamos pasando al niño todas las fichas y entonces vemos qué tipo de dislalia tiene y en qué fonema falla. ¿Vale? No sé cuál tenemos. Fresa. Muy pocos dicen fresa. A lo mejor si hay problemas en la S o en la trabada, te dicen feta. Feta. ¿Vale? Entonces, vemos qué tipo de dislalias hay y qué problemas hay a nivel de lenguaje. Y entonces trabajamos con estas fichas y lo que hacemos es evaluar a través de todas estas fichas. La ducha también es otra porque la de. Hay niños que les suele costar bastante. Entonces, bueno, vemos qué tipo de problemas hay y entonces cuando ellos fallan a la hora de decir la palabra, pues nosotros se la repetimos bien y si la vuelven a decir mal, pues ya apuntamos y hacemos un registro de los fonemas que y de qué manera, si ha habido omisión, adición, ¿vale? Para saber qué tipo de dislalia es y qué errores comete, si adición, omisión, distorsión, ¿vale? Todo lo que hemos hablado ahora. Luego, también se trabaja la discriminación auditiva. Yo la trabajo, yo le digo al niño una palabra y el niño, por ejemplo, yo le pongo todas estas fichas y yo le digo, ¿dónde está la pala? ¿Vale? Entonces, el niño, si el niño no entiende que lo que yo le estoy diciendo es pala, no va a coger la pala. Me va a decir, pues no hay, Nuria. Entonces, bueno, trabaja un poquito también la discriminación auditiva. Y luego, también trabajamos, lo que hablábamos también en otros programas, lo que son las praxias. Con las praxias hay que evaluar si el niño tiene una muy buena movilidad de los órganos que influyen en el habla, ¿vale? Lo que es la lengua, el paladar, todo lo que es la boca, los mofletes, porque cuando nosotros queremos decir la L, si el niño no sube bien la lengua para la L, pues hay que trabajarlo de una manera más directa. Y la R, la R, la que más problemas presenta, ¿verdad? Sí, entonces es un rotacismo. Entonces, la R es más costosa y es la que más problemas da. Y es porque el niño no sabe colocar dónde va la lengua. Entonces, hay que trabajar primero de los órganos y luego la respiración y el soplo. La R, muchos niños hacen esto. Pasa la R cuando no sale. Entonces, hay que enseñarle que hay que poner la lengua arriba y soplar. Simplemente con soplar. Pero muchos niños no saben soplar. Entonces, el soplo es otra de las cosas que hay que trabajar en logopedia con la dislalia. Primero habrá que descartar que haya detrás alguna patología. Claro, los niños que presentan dislalia no suelen presentar ninguna otra patología, sino simplemente tienen un trastorno del lenguaje, pero sin una patología detrás. O sea, puede haber patología a nivel de discapacidad intelectual. Los niños con discapacidad intelectual suelen presentar múltiples dislalias. Pero es algo que se puede corregir con tratamiento logopédico. No es que el niño tenga una dislalia y no se pueda corregir. Yo, de hecho, lo más que trato son niños con dislalias. Y se corrige. ¿Cualquier edad? Porque antes hablabas también. Sí, a ver, entre antes intervenimos a nivel logopédico, como siempre, pues antes se soluciona el problema. Muchos profesores te dicen, no, es que no podemos decir que el niño tiene una dislalia hasta los cuatro años. No, seguramente en el cole no se podrá decir, pero un profesional de la salud, como un logopeda, que somos profesionales de la salud, sí podemos decir que hay un problema y que hay una dislalia. Entonces, lo podemos empezar a trabajar antes de los cuatro años. Y si es a los dos años y medio, porque el niño no habla y hay un retraso del lenguaje, y eso después, claro, si el niño no habla a los dos años y medio, ya hay un retraso severo del lenguaje. Entonces, eso se transforma en que después va a tener múltiples dislalias. Tiene que aprender a hablar bien. Entonces, si esperamos a los cuatro años, ya eso se nos monta en los diez años y el niño todavía sin hablar bien. Si empezamos a los tres, ya, bueno, pues hablemos a los ocho y el niño habla perfectamente. Evidentemente, si con la detención pre-call, que siempre también destaca, seguramente se podrá solucionar en algunos casos antes o en algunos casos mejor el problema. Claro, claro. Y luego la intervención, yo hago una intervención directa. ¿Qué quiere decir esto? Yo intervengo directamente con los fonemas que el niño tiene problemas, ¿vale? Normalmente yo trabajo con estas fichas que son fichas de fonemas y el niño tiene que ir denominando o diciendo lo que es cada cosa. Entonces, si el niño lo dice mal, yo corrijo y el niño repite y repite de manera correcta. Y siempre yo tengo en el despacho, tengo un espejo. Entonces, trabajamos frente al espejo. Entonces, el niño mira al espejo, ve cómo coloco yo la lengua y luego él repite intentando colocar la lengua. Y la verdad que funciona muy bien. Después, también trabajamos estas, que son más fichas, son todo lo mismo, pero estas son más largas para niños más granditos y estas son para chiquitines, que son más fáciles. Y luego trabajo la generalización de los fonemas. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, yo normalmente con estas fichas, yo las uso mucho y al principio denominamos. Y luego yo les pido a los niños, ya cuando van creciendo, a lo mejor con cuatro añitos, que me hagan una frase de cada una de las palabras que decimos. Gusano. El gusano se come las plantas, por ejemplo. Frases sencillitas, pero que el niño consiga hacer un orden en las frases. Que le ponga su artículo, su predicado y todo. Y eso lo trabajamos a través de esta ficha. Esta ficha, como vemos aquí, lo que hace es estructurar y se trabaja a través de los fonemas, ¿vale? La niña se come un chupachú. Entonces, con eso trabajamos la estructuración de las frases. La niña se pica. Entonces, pues bueno, trabajamos el mismo fonema de diferentes maneras. Interesante, Nuria. Hoy hemos podido acercarnos también, en cierto modo, un poquito más a tu trabajo y cómo lo desarrolla. Ya prácticamente no nos queda tiempo para más. Sí que me gustaría, antes de despedirte, pues darte las gracias por esta dedicación y por tu contribución también a este programa, Nuria. Nada, gracias a ustedes. Estaré disponible siempre que ustedes quieran y nada, esperemos volver a vernos. Por supuesto, así lo deseamos nosotros también. Lo dicho, muchísimas gracias. Gracias a ti. ¡Gracias! ¡Gracias!